El mundo del cine está de luto tras la trágica noticia de esta tarde, murió Dick Miller, actor conocido por su participación en, Gremlins, y, Terminator. Su carrera se extendió a lo largo de seis décadas y trabajó con famosos directores como James Cameron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Steven Spielberg, entre otros de acuerdo con Infobae. El actor estadounidense Dick Miller, conocido por su rol de Murray Futterman en la clásica cinta de terror Gremlins, de Joe Dante, murió a los 90 años por causas naturales, según comunicó su familia. Con una carrera que se extendió a lo largo de seis décadas, el intérprete apareció en más de 100 filmes. El pack de Iggy Azalea en 100 de las redes inició en la actuación en 1950, junto al legendario director y productor Roger Corman, encarnando a Walter Paisley. En el clásico de culto, Un cubo de sangre, a lo largo de los años retomó dicho personaje en varias oportunidades en diferentes filmes. Participó después en éxitos como Fama, The Burs y Terminator. Miller trabajó bajo el mando de los más prestigiosos directores como, Steven Spielberg, 1941, en 1979, James Cameron, Terminator en 1984, Ernest Dickerson, That Guy Dick Miller, Martin Scorsese, New York, New York, en 1977 y After Hours en 1985, John Siles y el antes mencionado Joe Dante, quien lo incluyó en casi todos sus proyectos. Tras conocer la noticia, Dante recordó al protagonista de todos sus filmes en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. I'm devastated to report that one of my best friends and most treasured collaborators has passed away. He grabs up in the watching Dick Miller in movies from the 50s on and was to let to have him in my first movie for arroba Roger Corman. ¿Cuántos eran? Un medio?, //t.co.f Shadow degenerates Attack 8 suit Yo Dante Arroba yo Barra bajadante 31 de enero de 2019 Estoy devastado de tener que reportar que uno de mis mejores amigos y atesorados colaboradores falleció. Crecí viendo las películas de Dick Miller en los años 50 y me emocioné de tenerlo en mi primer largometraje. Nos llevamos muy bien y a partir de ese momento en cada guión siempre le buscaba un rol a Dick, no solo porque era mi amigo sino porque me encantaba verlo actuar. Deja un legado de más de 100 actuaciones, una biografía y un documental. Punto. Nada mal para alguien quien escasamente disfrutaba de ser el protagonista, al igual que YAL y TZ, estos actores de Hollywood triunfaron sin saber nada de actuación.